...moción del Grupo Municipal Socialista para favorecer la participación y el consenso en las decisiones urbanísticas. Para su presentación, señor Izquierdo, me imagino, tiene usted... Gracias, señor Izquierdo, por el Grupo de Ciudadanía, señor Sarabia. Nosotros, desde nuestro grupo, vamos a apoyar esta moción, pero ponemos dos matices que nos parece que es interesante comentar. Uno sobre el contenido y otro sobre la redacción. El contenido nos parece algo escaso y la redacción, en algún punto, pudiera ser también algo confusa. Por de pronto, entendemos que defender una buena participación urbanística exige más. No debería darse a entender que, con la modificación del reglamento que se plantea, se mejoraría sustancialmente la participación por sí misma. Porque pensamos que la mejora, con ser interesante, podría quedarse en muy poco. De hecho, algunos de esos consejos municipales que ha citado el señor Izquierdo, en los que están representados los grupos o colectivos que se apuntan en la moción, la participación sigue dejando mucho que desear en ellos también. Por eso, no depende solo de quién esté, sino también de las pautas de funcionamiento, tanto del consejo como del conjunto de la participación. El segundo matiz se refiere a la redacción, pues se habla de colectivos representativos de intereses vinculados a políticas urbanísticas. Y con ese término podemos referirnos a un campo indeterminado y potencialmente amplísimo. Creemos que sería conveniente concretar algo más a quien nos referimos. Hay algunos asuntos, como decimos, que tienen que ver con la participación y que la mejorarían. Lo hemos repetido aquí, en este mismo pleno, en esta misma sala, en distintas ocasiones. Voy a citar, a recordar siete puntos que hemos ido comentando. Uno, que esa participación se produzca desde el primer momento, no cuando todo está prácticamente hecho. Si se asiste a la germinación de las propuestas, es más fácil entenderlas, seguirlas y saber por qué se han planteado. Y esa es precisamente la función de los avances. Por eso creemos que es interesante comprometernos a exponer avances en todos los casos y a buscar la participación desde el primer momento. Algo que en los consejos no siempre se consigue, porque muchas veces llegan los temas ya completamente hechos y formalizados. Segundo, que se argumenten las propuestas y las decisiones. Que se argumenten suficientemente. Lo hemos dicho muchas veces. En este ayuntamiento, en urbanismo, no se argumenta lo suficiente. Las memorias no suelen explicar las cosas, sino que muchas veces lo que hacen es describirlas, pero no explicarlas. La razón o la causa de por qué se hacen así. Y así es difícil debatir sobre las razones que las han movido. Tercero, que se disponga de toda la información relevante, incluyendo informes técnicos y jurídicos, los trámites realizados, las distintas incidencias. ¿Qué razón hay para ocultarlas? Es un tema, volvemos otra vez a la carga, de transparencia. Y vuelvo de nuevo a la carga también, por ejemplo, el caso que hemos reclamado muchísimas veces, el informe sobre los derechos adquiridos de los propietarios de suelo urbanizable. No se ría, señora Vidal. Cuarto, que se plantee un sistema de apoyo técnico en colaboración con los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros de forma similar al que se da con los abogados de oficio. Precisamente por entender bien los documentos técnicos a que se ha hecho referencia, interesa que haya técnicos que puedan colaborar con asociaciones o con entidades ciudadanas y unos técnicos que podrían asesorar al vecindario interesado sobre cómo les van a influir los distintos proyectos en liza. Quinto, que no se ahorren detalles y se faciliten precedentes. Un expediente aislado muchas veces es difícil de entender de dónde viene y cuáles son las razones que originariamente lo movieron. Detalles y precedentes. Sexto, promover debates. Se aprende mucho contrastando opiniones y sería bueno prever el contraste de opiniones en la mayoría, si no todas, de las exposiciones que se llevan a cabo con documentos urbanísticos. Y séptimo, por supuesto, cuidar a quien presenta alegaciones y no maltratarle o ignorarle. Pues lo cierto es que en muchas ocasiones, también lo hemos dicho muchas veces, ni siquiera se responde a los escritos que se han presentado por distinta gente presentando alegaciones a los documentos urbanísticos. Todo lo cual nos lleva al interés de prever el desarrollo de un plan de participación y también de estructurar un instrumento bien conocido que es los presupuestos participativos. Si tuviésemos que ver un indicador de cuál es la participación que se lleva a cabo en el urbanismo de Valladolid, podrían ser las alegaciones que se presentan, las sugerencias o escritos que se presentan. Y, como sabemos, en la mayoría de los expedientes que se abren y que se desarrollan en esta casa, el número de alegaciones o de escritos que se presentan es cero. Nada más. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sarabia. Bien, efectivamente, yo también estoy de acuerdo que se ha hecho un poco de lío con democracia directa y representación política. No es tanto, es menos que eso. La participación en el urbanismo está arreglada, está planteada también en qué momentos hay que hacer y se puede plantear mucha otra participación sin poner en cuestión la democracia directa, la representación. Yo creo que ha sido excesivo. El segundo punto, respecto a lo que ha dicho el señor Izquierdo, ha contestado a lo que le planteamos. Dice que no hay que ser maximalistas, que es una cuestión nada más para evitar que tengamos que entrar en el debate del todo o nada. Y luego, respecto a qué tipo de grupos se refería en la propuesta, pues también lo ha aclarado. Los que tengan alguna relación, o sea, completamente abierto. Y me parece bien, me parece bien las dos cosas. Si bien es verdad que conocemos, vuelvo a decir, ha hablado del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura, si no me equivoco, es el comité ejecutivo más el representante de la universidad. Creo que el Consejo Rector de la Fundación de Cultura es eso. Y claro, la última reunión que hubo, el representante de la universidad no estuvo y se acabó. Y hay otros consejos en los cuales están presentes y la participación no es todo lo adecuada que debería ser. Yo creo que hay que intentar que esto es una medida buena, sin ninguna duda. Por eso decimos que lo vamos a apoyar, pero que debe ir acompañado de un modo de funcionamiento del Consejo y luego de una idea de participación. Y en ese sentido, por eso han hablado los dos, tanto el señor Izquierdo como la señora Vidal, del consenso. Y tiene que ver con la manera en que planteemos también los propios, el propio planeamiento urbanístico, el desarrollo urbanístico. Hay un tipo de planes que es el que está organizado en función de una, digamos, el tradicional. Y hay otro tipo de planes que se llaman precisamente planes del consenso, en los cuales la participación es lo que les va conformando. Están ya conocidos y es una manera en que se puede también dar cuenta y promover esa participación, también en el sentido de lo que decía el señor Izquierdo, de evitar que las ilegalidades aparezcan cuando ya está todo el trabajo hecho, sino que en su momento vaya habiendo advertencias de ilegalidad entre unos y otros. Yo creo que es un modelo, el de los planes de consenso, que está muy bien, que se podría intentar implementar en Valladolid y que tiene poco que ver con la manera en que estamos procediendo. Por tanto, estoy de acuerdo con la propuesta en sus términos, pero me parece que se debía llegar un poco más lejos. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Bueno, pues sinceramente yo creo que el hecho de que estos colectivos formen parte del Consejo de Administración no asegura una mayor participación, sinceramente se lo digo, y le agradezco que haya precisado usted o haya acotado a quienes se refería con eso que aquí decía usted, colectivos representativos de intereses vinculados a las políticas urbanísticas, porque per se su propuesta era discriminatoria. ¿Quién decide cuáles son esos intereses? ¿Por qué están vinculados a esos intereses? ¿Por qué unas asociaciones de vecinos sí que pueden tener intereses en materia de política urbanística y otros no? Desde luego, eso habría que acotarlo muy bien. Lo que me extraña es que este ataque de participación y de una mayor participación y una mayor información a nuestros ciudadanos y vecinos no le entrara a usted en el periodo de alegaciones, cuando se abrió el periodo de información pública, precisamente el reglamento de la gerencia, que en aquel momento nadie planteó esta alegación ni hizo esta propuesta. Y, señor Sarabia, yo me reitero y reafirmo que no puede ser mayor el derecho de aquellos que tienen derechos a participar y a ser oídos que aquellos que están legítimamente elegidos como representantes de quien tiene que ser oído. Y no me he hecho ningún lío, lo he dicho muy bien antes y quiero que le quede bien claro ahora, es que no me he hecho ningún lío y es lo que quiero transmitir aquí. Pero, bueno, en este ataque de participación que nos da a todos ahora, pues yo le digo a usted, señor Izquierdo, que yo no entiendo cómo no hace caso a sus militantes si no convoca a un Congreso provincial, porque yo creo que mayor demuestra de participación, de transparencia y de información no puede darse más que, en vez de lavar los trapos sucios, como dijo usted, en casa, lávelos al aire. Ya verá qué limpios le queda. Por concluir, en este sentido, yo creo que hay que proponer las cosas con sentido común y, precisamente por lo que ha empezado diciendo usted, señor Izquierdo, por el descrédito de los políticos que existe hoy en día y, por tanto, vamos a ceñirnos a la Constitución y a la democracia. Respecto a las propuestas que ha hecho el señor Sarabia, pues, hombre, yo creo que las propuestas de resolución de los técnicos municipales van debidamente argumentadas y debidamente motivadas. No solo nos limitamos a describirlas, pero, vamos, yo creo que ahí usted no está siendo imparcial, cuanto menos, o no está siendo objetivo, porque le aseguro que en las memorias se describe, pormenorizadamente, a modo de ver de estos técnicos municipales, el contenido del instrumento que se esté sometiendo a información, a aprobación o lo que sea, y que se disponga de toda la información relevante es que usted dispone de toda la información relevante. Es que los ciudadanos de Valladolid, cuando se abre el periodo de información pública, tienen a su disposición información relevante. Es que tienen a disposición esa información y ellos lo saben. Es que el señor Sarabia me pone como ejemplo de participación en que en muchos instrumentos de planeamiento de desarrollo no se presentan alegaciones. Es que no se da cuenta usted que a lo mejor a un señor no le interesa saber que un estudio de detalle en la avenida de Gijón lo único que se va a limitar a hacer es a ordenar unas parcelas y no tiene por qué presentar alegaciones. No se da cuenta que muchas de estas actuaciones son precisamente de esos ciudadanos que están participando, pero a través del instrumento de planeamiento de la gestión. En cuarto lugar, usted solicitaba un sistema de apoyo técnico en relación con los colegios profesionales. ¿Está despreciando usted las cualidades profesionales de nuestros técnicos? No creo yo. Usted nunca lo ha hecho y no creo que lo esté haciendo, pero desde luego procure decirlo de otra forma porque esa es la impresión que ha dado aquí. Que se faciliten detalles y precedentes. ¿A qué se refiere usted con precedentes? Los precedentes que usted pudiera tener por su cultura, por su entorno, por su… Es que no se puede hablar sin más, sin concretar y dando a entender cosas que no tienen nada que ver. Es que los detalles que son necesarios completan el informe y completan el expediente. Pero no me hable usted de precedentes porque sí, efectivamente, a lo mejor el río creció en el año 2000 y debiéramos tenerlo en cuenta. Y no pongo ahora de ejemplo la zona inundable de las moreras. Me refiero a eso, que seamos coherentes. No recurramos al absurdo para hacer ver que todo está mal hecho. Que todo se hace mal. Que todo es oscurantismo. Que nunca hay transparencia en esta ciudad en materia de urbanismo. Y, por último, solicitaba usted contestar a quien presenta alegaciones. Pues se les contesta debidamente. A lo mejor no como a usted le gustaría. Que siempre se lo decimos. A lo mejor no contestamos en el momento a cada uno de los alegantes cuando a usted le gustaría. Pero en las propuestas de resoluciones donde se estiman o se desestiman esas alegaciones, se contesta a cada uno de ellos. Por tanto, no todo es como a ustedes les gustaría, ni todo sería como a nosotros nos gustaría, desde luego, si pusiéramos en marcha todas estas propuestas que hacen hoy. Y, señor Izquierdo, concluyo. Hombre, que hable hoy usted del rodillo, cuando precisamente viene a este pleno dos mociones conjuntas de los tres grupos municipales. Y una de ellas, a propuesta de usted, en el seno de Consejo de Administración de Viva, pues creo que me parece que no es un buen momento para hablar de ello. Gracias. Gracias, señora Vidal. Para cerrar el debate, señor Izquierdo, cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Decae con 12 votos a favor.